La pelota para Ramírez, Ramírez dejó para Silbera, por derecha la pelota para Sequeira Cruce la mechada, la cancha y va Peñarol, el cargo es deportivo en el aire en la Copa Libertadores 0-0 Quiere Sequeira, termina perdiendo, corrige Marca, sacando la pelota, Silbera se junta al delantero Quedó para Bilán que también fue desparramado, Pedrillo, la tiene Leo, tocó para Pedro Por derecha, Roberto para Peñarol, le mete contra el área, Leo en el área, enganchoso, un golazo, ¡sigol! ¡Gol! ¡Peñarol! 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 ¡Gol del Peñarol! ¡Gol del Peñarol! ¡Gol del Peñarol! ¡Gol del Peñarol! ¡Leo, Leo! ¡Leo, Leo! ¡Fuerran desde los 32 minutos! ¡Se caía en todo! Era titancio del ring, caía Pedrito, se levantó Bilán, toco al medio, descargó un pelota contra el área Otra vez Bilán, para Leo Fernández, que no remató, no se apuró, muy bien Enganchó la calidad, la jerarquía, de este chiquitito, de este peticito que hace cosas inmunzas Que hace cosas grandes, y cuando Peñarol lo persisa en una noche importante de Copa Libertadores Factura, frente a Factura, le pone, le rompe el arco, el de la Cataldi explotó el estadio Copa Libertadores, Peñarol más cerca de octavos, uno para Peñarol, cieno para Rosario Leo, Leo, Leo Fernández, a los torrecones ¡Golazo! ¡Decolol! Ya era el más iluminado del equipo, el que destrababa cuando la pelota no circulaba Cuando entró en el área, tuvo la primera chance de patear Eligió un dribbling, para asegurarse también tener el arco más frontal Es una gran jugada, con una definición mejor, del mejor jugador que tiene Peñarol en su plantel Se metió bien en la jugada desde la derecha, Pedro Milán, para ponerle un buen balón a Leo Fernández Un buen balón que solo Leo Fernández lo puede transformar en lo que lo transformó Gol de crack de Leo Fernández, cuando todos se apuraban Cuando todos estaban tomando malas decisiones, apresuradas Sin darle lo que merecía Peñarol en ataque Leo Fernández se tomó un tiempo más Se sacó un hombre de encima con un movimiento sin tocar la pelota Y a la hora de definir, cuando el arquero la esperaba para un lugar Él la tiró para el otro Golazo de Peñarol en un momento que lo necesitaba La tienen 60, toca en el medio Allá viene la pelota para que la tenga Alan Rodríguez No puede sacarla Peñarol Se la lleva a Lobera, bien Nacho Bien Nachito Sosa para marcar, por derecha para Cangrejo Que atropella por aquel sector La va llevando primero Leo Viene con la pelota Peñarol, tocaron al medio Silvera, Silvera descargó por derecha Ahí está, sí Cabrera el toque Leo, 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 Leo Gol Peñarol 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 Leo, Leo Fernández Gol 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 de Peñarol Gol de Peñarol Gol de Peñarol Gol de Peñarol El Peñarol con Pedro de la ciudad Y el rey Termina concretando el segundo tanto de la noche A los 38 minutos del segundo tiempo Gran jugada Tocaron pelota abierta para que corra Silvera combinó con Cabrera que picó gritado Lo habilitaba Quintana Y después quiero ver la posición Estaba detrás de la pelota creo Leo Fernández Que termina definiendo con pierre izquierda Para dar tranquilidad A la fiera Para dar tranquilidad a los hinchas Derechito 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 Peñarol con este resultado Octavo de final Gol de Leo Golazo De Gol No No hay off-site de Cabrera El único punto que se puede analizar Es la posición de Leo Fernández Es una jugada en la que Peñarol Otra vez cargó con mucha gente Una salida de un ataque rápido Donde Cabrera tuvo la frialdad de darle la pelota Hacia adentro Fernández que venía frontal El pase de Silvera para Cabrera es fenomenal Lo ve solo Silvera Pone la bola entre 4 jugadores De Rosario Central Después cuando suelta la pelota desde la derecha Hacia Leo Fernández Es muy buena esa asistencia Del cangrejo para que simplemente La tenga que empujar el diferente El distinto El talentoso El que Peñarol fue a buscar para que marque la diferencia Y en Copa está marcando la distancia Fútbol Total Fútbol Total